El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, acaba de manifestar en Armenia, donde se cumple el encuentro de gobernadores, su preocupación sobre líneas del Plan Nacional de Desarrollo. Santiago Noreña tiene todos los detalles que ha dicho el gobernador. Santiago, buenas tardes. Una de la tarde, 25 minutos, pues es durante el encuentro de gobernadores que se realiza en el departamento de El Quindío. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le manifestó una serie de preocupaciones que tienen los mandatarios departamentales de todo el territorio nacional y está relacionado con unas líneas de ese Plan de Desarrollo que atentaría contra algunas iniciativas que se vienen implementando en las demás regiones del territorio nacional. Hay líneas en el Plan de Desarrollo que van en contra de lo que la Constitución de 1991 expresa claramente, que es un espíritu de autonomía y descentralización. La principal función, siempre lo he dicho, de la Federación Nacional de Departamentos es defender los departamentos y defender los departamentos es defender la autonomía y la descentralización. Y eso es lo que vamos a poner sobre el tapete en esta conversación abierta con el Congreso, comisiones tercera y cuarta, y con el Gobierno Nacional. La defensa de la autonomía y la descentralización que obviamente vemos con preocupación en varias líneas del Plan de Desarrollo. Otra de las preocupaciones que han venido manifestando los gobernadores en esta cumbre que se realiza, como mencionamos, en el departamento del Quindío, está relacionada con la alteración de orden público en diferentes zonas del país y que podría tener en dificultades los acuerdos de paz que está intentando establecer el Gobierno Nacional. Independientemente de que se produzcan los hechos, por ejemplo, en el Bajo Cauca, en Caquetá, en Meta y en otros departamentos, la presencia de esos grupos y la presencia con esa capacidad intimidatoria, obviamente genera un interrogante sobre la posibilidad de que se realicen las elecciones con las libertades necesarias. Una de la tarde, 27 minutos, el gobernador de Antioquia también elevó esa voz de alerta al Gobierno Nacional, por lo que sería ese aumento de hectáreas sembradas con coca. Por el momento, esa es toda la información que registramos. Siganos con más información en TN en el área internacional.